¡Suscríbete al canal! No sé la disponibilidad que tenéis, pero otro fin de semana se sube y se va a hacer sí o sí. ¿Hasta cuándo se podría cazar? A ver, se puede cazar ahora, hasta julio creo que es. Así que tenemos tiempo. Pero además luego se abre en septiembre, hasta finales de marzo. A ver si la idea al final... Ya te digo, quizás tú vas a un sitio cerrado o demás y vas a hacer un flom, quizás más grande. Pero es que no tiene nada que ver con lo que vas a cazar. No, la idea que llevamos nosotros con la serie es intentar todos en abierto. A ver, el más complicado veo yo de cazar en abierto va a ser el gamo. Sí. Pero porque es un animal complicado. Ya. Entonces si el gamo no lo podemos hacer en abierto, pues buscaremos una finca muy grande o algo, pero es que no tenemos posibilidad. No, pero el gamo hay zonas que lo puedes cazar en abierto. Es más complicado, pero te vas al alto tajo o así. Sí, porque mira, el bokeh en abierto, el corzón abierto, hoy... El muflón abierto. Hoy vamos a intentar lo que es el muflón cazarlo en abierto para el capítulo 3. Que vamos, ¿a dónde vamos? A Os de Sibis. Os de Sibis. Os de Sibis. Es un pueblo muy cerquita de Andorra, al lado de Andorra prácticamente. Y nada, eso sí que es alta, alta montaña. Y es un sitio espectacular, ¿no? Muy espectacular. Es que al final es que le tenemos que dar valor a donde cazamos los bichos. Eso para mí es una cosa muy importante. No tiene nada que ver cazar un animal en una dehesa, que también tiene su qué, su complejidad, pero claro, cazarlo aquí en Andorra montaña es muchísimo más complicado. Claro, nosotros tenemos más acceso a cazarlo en dehesas o fincas de otro tipo, pero aquí venir a Andorra y poder cazar un muflón de montaña, cuando me lo dijiste tú, yo me quedo loco, digo, ¿cómo es posible que haya muflón? No sabía ni que había muflones ahí. No sé, hay una población bastante estable, lleva muchos años. Es la zona, digamos, que linda Cataluña con Andorra y hay una buena densidad de muflón, ya lo veréis. Pues nada, hoy vamos a intentar dar caza al muflón de montaña con Big Ones Expedition, con Sergio y Joel. Hoy Joana nos acompaña, pero creo que tenemos otro satélite de Big One esperándonos allí. que esta gente está muy preparada, tío, está muy preparada. Y nada, habrá que intentarlo por lo menos, ¿no? Vamos, que nos queda un camino para llegar, una horita más o menos, ¿no? Sí, en una horita estaremos allí. Y empezamos la caza de muflón de montaña. ¡NEO! ¡Ven, vamos! Bueno, señores, vamos. Bueno, venga, vamos allá. Pues nada, nos despedimos de Joan, agradeciéndole todo lo mismo ayer por nosotros. A vosotros. Dos magníficos corzos que cazamos. Y nada, dentro de poco lo veremos en tierras alicantinas. A disfrutar, el fin de semana todavía sigue. Vamos, nos vamos. Vamos que nos vamos. Después del capítulo 2, el corzo en tierras catalanas, hoy proseguimos la marcha, seguimos en Cataluña, vamos a acercarnos muy cerquita a Andorra, vamos a cazar el muflón de alta montaña con Big One Expedition, con Sergio y con Joel. Y nada, ya he visto el capítulo 2, nada, fantástico, increíble. La caza con ellos, lo tienen todo muy, 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 muy bien organizado y controlado. Y nada, fue un espectáculo cazando el corzo. Vimos corzos por todos lados, vimos corzos de mucha calidad y al final conseguimos abatir dos bonitos ejemplares. Y hoy lo mismo, hoy vamos de la mano de ellos a cazar el muflón de alta montaña y a ver lo que nos depara, porque cuando nos dijeron de cazarlo con ellos aquí en alta montaña, pues la verdad es que no me imaginaba que hubiesen muflones por la zona del Pirineo Catana. Pero bueno, una cosa más que sabemos. Nos llevábamos caminito, que nos queda más o menos una hora de camino hasta llegar a Andorra. Tenemos que cruzarlo, porque el pueblo se accede desde ahí. Y nada, a ver que nos depara el día y si conseguimos dar caza al muflón. El plan de hoy estamos llegando ya al pueblo, que esto es la zona de caza. Y... Y... Juro que me parece un mecho. Y... Nada, vamos a dejar las cosas en el hostal. Iremos a darle una primera vuelta, a ver que se ve por la zona. Luego comeremos y por la tarde le intentaremos dar bastante fuerte para cazar un muflón, que quién sabe, quizás lo cazamos esta mañana. O sea... Pero esto de qué manera se caza? Hay que resecharlo? Esperarlo y ir en un sitio? No. Esto hay que ir resechando. Para los animales, el muflón es un animal diurno, de costumbres diurnas. Ahora mismo estará, pues eso, pastando y comiendo. Y... Nosotros vamos a ir resechando, dejaremos el coche en una zona, empezaremos a caminar un poquito, mirando siempre con los climáticos. Porque aunque parezcan animales que se pueden ver desde lejos, nada más lejos de la realidad, se camuflan bastante bien. Tienen mucha piedra, mucha zona, que se camuflan muy bien. Y nada, mira, justamente estamos llegando al pueblo. Estos son los de Sibes. Escucha, si quieres lo dejamos en consigna. ¿Eh? No, ahora, ahora, pues no, espera. Ya está, ya había localizado algún grupo. De imágenes aquí, no. No he visto sorprendidos. Espera. Y aquí imprentes también los isards. Ah, sí? Aquí. Un lou, a lo de todo. ¿Y tú vives aquí? Sí. Joder. Tío, aquí. Maravilla, oye. ¿De dónde venimos nosotras? Venía en un fronche cargales. Un fronche cargales. Una murcia, eh. Bueno, para que el invierno tiene que ser jodido, eh. Muy jodido. Es duro aquí. Ellos están acostumbrados, pero hace mucho frío aquí. ¿Aquí qué hay? ¿2.000 metros, no? No, no llega. Aquí estamos a 1.500. 1.500 metros. 1.500 metros. 1.600 metros. No sé, algo así, no sé. ¿Vamos? ¿Por aquí vamos? No. De la tabla. Sí. 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 Pues nada, comenzamos la jornada del muflón pirenaico, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Hoy tenemos el equipo Big Wild Expedition y hoy se une al grupo Kanten, que vive aquí y tiene los muflones controlados, ¿no? Sí. Pues nada, hoy todo depende de ti, ¿eh? Sí, a suerte también. Bueno, y a nosotros que no le demos, ¿no? Pero sobre todo, en contadlo. Pues nada, vamos y ahí empezamos la jornada. Bueno, hola. Que hoy es un día, tío. Es para tomar, ¿eh? Hoy es maravilloso. En España tenemos dos subespecies de rebeco. Tenemos el rebeco pantábrico y lo que es el rebeco pirenaico, que se le llama sarreo. ¿Vale? Y aquí nos podemos encontrar los sarreos. Aquí hay sarreos. Ciervo, gamo, jabalí… Ciervo, gamo, muflón, jabalí y corzo. Madre mía, he tenido todo aquí. Vale. Y aquí vamos a arrancar nuestra andadura. Vamos a caminar un poquito. ¿Nuestra Big One Expedition? Y con un poco de suerte vamos a matar un carnero de las nieves. De las nieves. Un argalipidinaico. Vamos, nene. Vamos, nene. Utilizamos el rifle de Joan que nos lo cedió muy amablemente con sus clips y sus clubs. Y hoy vamos a pelo, tío. Como se caza a la antigua, tío. Hoy, si está muy largo, pues le levantaremos. Y si está muy corto, pues le apuntaremos a él. Y es lo que hay. Pero bueno, hasta 300 y algo, yo creo, que haré buena feita. Vamos. 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 Ahí vamos un ratito. Mira el perro, tío. Está estregándose la nieve. Mira, estos paisajes son increíbles, tío. Aquí en Pirineas. Y nada. Un poco más duro porque tienes que estar subiendo montaña arriba buscando los bichos. Pero bueno. Merece la pena disfrutar del entorno este. Fresquito, agradable. Mira el perrillo, tío. En la nieve. Estos localizados los tienes por la tarde, ¿no? Sí. En una zona... Está bonito, ¿eh? Muy bonito. Muy abierto. Y que están en una zona que molestan, ¿no? A los arrios. Están en una zona que echan a los arrios de allí y los de aquí del pueblo quieren tener a los arrios bastante tranquilos y estos muflones los mueven. Tienes un atragado, ¿no? Es el que surta al atrás. Pues nada. Esta tarde decidimos que no tenemos lugar. A ver si sí que llega. A ver si sí que llega. A ver si sí que llega. El tema es el siguiente. Vamos a hacer un desayuno o comida, por decirlo de alguna manera. Y luego ya vamos a cazar ininterrumpidamente hasta la tarde-noche. Porque el muflón es un animal diurno que aunque ahora estamos en horas de calor y se va a echar, está todo el día danzando y comiendo y moviéndose. Entonces, nosotros vamos a hacer un descanchito. Pero nada, una horita, horita y poco y seguimos. Bueno, si ya lo tenía allí para otro día, ¿no? Ah. Porque el corte no hay más de costumbre, ¿no? Es muy territorial. Es lo que siempre está con la misma zona. Además, yo tengo que subir a una montaña. Pero tú eso creo que dicen en la beca baja. ¿Qué dicen? A loco, loco, pijo, tío. Eso es. Pues ya está. Pues ya está. No, ya está. Ya aún recordé que está más feta. Es que ha dicho el marido. Vamos de ahí más, Pedro. Vamos de aquí. Vamos a trabajar un poquito. Sácame. Lo que digo es que no me voy a llevar nada más que esto. Me voy a llevar el cinto. Me voy a llevar el cinturón de la mochila. Te lo pones como cinturón. Te lo pones como cinturón. Te lo pones como cinturón. Vamos. Es muy incómodo. Te lo pones como cinturón. Tú irás algo que Vielen. Se hacía volvo José mirando. Bueno, como veis, hemos estado aquí un rato de observación y nada, no hemos visto nada. Ya que vamos de vuelta. A ver si bajando por aquí con estos barranquitos encontramos algunos. Hemos visto algunos pero no anda la cara de todo. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí rodeados de mufruenes por todos los lados, machos pequeños y hembras. Pero mogollones por todos los lados. Pero bueno, de momento no hay nada que merezca la pena. Vamos a ver cómo hemos visto otro grupo. No hay nada que haya visto la densidad de mufruenes que hay. Lo que pasa es que ahora los mufruenes, las hembras y las crías van todas juntas y algún machito joven. Y los machos grandes están solos. Se juntan en grupos ellos también pero no hemos localizado ninguno. Seguimos intentando. Ahora vamos a ir a otro sitio que por la tarde y noche salen. Creo que la semana pasada los viernes y a ver si están allí, mirad la cara. Porque de momento nada. disablediente. Les 14 años llegan, me pareció. ¿Qué es un trato? No. Sí. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Clave, eh! Vamos a tomar un muflón, pero ya. Esto es lo que hemos hecho ahora, que ha sido cansado. Esto ha sido cansado. Veo que camináis poco, hay que darles un poquito de caña, tío. Bueno, vamos a cambiar de zona. Aquí ya habéis visto mucha muflona, pero macho bueno y ninguno. Vamos a ir justo ahí al otro lado. Vamos a pasarnos con el coche. Y a ver si ahora está ahora unos que han visto durante estos días a ver si os voy a dar la cara. Tío. No, 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 venga. Pero arriba, ¿no? Lo tenía que graduar. Sí, es el último campo de todos. Donde se ve la paret. ¿Y cómo se entra para allá arriba? Tens que pujar pel camí aquí a la izquierda. Estaría parado tú. Qué mal que diga. Aviam. ¿Será que aquí no hay permiso, o qué? No me lo pago. ¿Qué? A ver si cae permiso. ¿Es un pepino, eh? Es un pepino, ¿eh? No me lo pago, por ti. No me lo pago. No me lo pago. Ni me lo pago. No me los pago. No me lo pago. Y mí me allí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.